Oye Fidel, vámonos pa' Villa Fontana para Caixa otra vez, a hacer maldades Como fue que yo dejé que tu adiós fuera mi caída Brenda perdida, mi dolor Solo pensar, que fui fiel y tu me pagaste Con mi caída, algún día te quiero ver En mi situación mujer, el mundo sigue dando su vuelta Un día llorarás como yo lloré Te enfrentarás con las consecuencias Tiempo en la semana, será tu caída Brenda perdida, cámara Llegará tu caída Te digo mujer, que llegará tu caída Llegará tu caída Por lo mala que tu fuiste, mamá rica, te va la bandida Llegará tu caída Te voy a dejar que en el suelo, te toman las hormigas Llegará tu caída Por eso yo te digo cosas buenas, que conmigo fuiste una bandida Llegará tu caída Llegará y llegará Llegará y llegará Llegará y llegará Llegará tu caída Yo te lo digo, llegará La tuya y yo pa' arriba Llegará tu caída Cuando te ve en el suelo me voy a llamar Llegará tu caída El teléfono, el celular, todo es mentira Llegará tu caída Vamos allá Mi barrio Llegará y llegará Llegará, 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 llegará Llegará tu caída Cuando te ve en el babote, te comerán las hormigas Llegará tu caída Porque conmigo, mamita rica, todito fuera mentira Llegará tu caída Yo te di ropa, zapato, mamita y también comida Llegará tu caída Para mí, yo para ti Y al final todo fue la caída Llegará tu caída A mí me duele el corazón por culpa de tu mentira Llegará tu caída Llegará Llegará tu caída Llegará tu caída Llegará tu caída Llegará Llegará tu caída Llegará, llegará, llegará Llegará Como fue Vamos para un sí Que yo dejé Que tu adiós fuera mi caída Frente a perdida Un aplauso para los hermanos Lebrón que se sientan Desde la ciudad de Los Rascacielos, Nueva York Llegará tu caída Llegará tu caída Gracias por ver el video.